¿Por qué nunca me lo dijeron? No queríamos cedir tus sentimientos, hijo. ¿Y quién es mi verdadero padre? Tú provienes de... los clócopes. ¿Qué? ¿El pueblo al que toda la vida me has dicho que debo temer? ¿Es mi verdadero pueblo? ¿Nosotros somos tu verdadero pueblo, hijo de la gran verga? No le hables así, viejo. ¡Cállese a la verga, pinche morra! Ahora vayas a hacerme un pinche pozole con carne de los clócopes que asesinó Andy. Sí, viejo. Esto es muy triste. Déjate de puterías, Kuki. A pesar de haber nacido clócope, tú eres un martiniano. Ahora mismo no me siento como uno. Pero lo eres, canijo. ¿Y de verdad yo iba a ser el rey ahora que Andy no está aquí? Sí, cabrón. Te lo juro por tu santa abuela que te mira desde arriba. ¡Hablen más duro! ¡No los escucho! ¡Sí, mamá! Hola, abuelita. Yo debo ser el rey de Morran. ¿Qué? Voy a conquistar Morran para mí. ¡No seas pendejo, hijo! ¿Tú y qué ejército? Tuviste un grave error en mi infancia. ¿Qué? Me metiste en clases de hipnotismo con nuestra chamana. ¿Hipnotismo? Esa madre no sirve, hijo. ¿Te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, viejo de mierda? ¡Chicheñol! Vas a decirle a todos tus putos seguidores que te sientes enfermo. Y me coronarás como rey. Luego vas a reposar un día. E inmediatamente caerás en un coma ininterrumpido. Nadie podrá sacarte de ese coma más que yo mismo. O mi muerte prematura. ¿Entendiste, pendejo? ¡Chicheñol! Vamos a vengarnos de este pueblo de mierda. Igual y hasta sería una buena idea rendirnos ante los clócopes y demostrarles que soy uno de ellos. Ya veremos qué pasa. ¡Chicheñol! Lo perdí todo. Perdí mi pueblo. Perdí mi guau guau. Incluso perdí mi perro culazo. Y ahora no estoy de humor para reírme de ese chiste. ¡Chicheñol! ¡Ah! ¡Ey! Lo... Lo siento mucho, de verdad. Fue mi culpa. ¿Interrumpo algo? Sí, pinche viejo estúpido. Vayas a la verga de aquí. ¿Cómo? Eh... Papá. Él es... Un tipo que me encontré aquí. Me alegro de que no sean amigos. Pinche vato idiota. Míralo cómo viene vestido. Parece pendejo, hija. Nunca le hagas caso a un chico así. ¡Papá! ¿Qué tiene de malo mi ropa? Nada, nada. Por cierto, soy Hade Monster. Y él es mi papá. El señor Sexman Monster. Y no te atrevas a hacer ningún chiste sobre mi nombre maldito degenerado. Sabemos que nuestro apellido es igual al de la familia Monster. No queremos más burlas. ¿Familia Monster? ¿Qué es eso? Ja, ja. ¿Qué? ¿En serio? ¿No los conoces? ¿No tenías televisión o DVD? ¿Qué es una televisión o DVD? Debes ser pobre, papá. Le vas a la América, ¿verdad? ¿Qué es la América? Vaya. Entonces tan jodido no está. ¿De dónde eres, amigo? ¿Te saliste de un manicomio? Sí, sí. Qué buen chiste. Por cierto, Hade. Qué hermoso nombre. Como la piedra preciosa. Hade, Hade. ¿Y se pronuncia Hade o Jade? Hade está bien. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Andy. Hijo de Godín. Heredero del trono de Morran. ¿Y se pronuncia Andy? ¿O se pronuncia... Estás bien pinche loco? Hay que alejarnos de este tipo, hija. Seguro está borracho y por eso dice pendejadas. Oiga. Claro que estoy borracho. Pero lo que digo no son pendejadas. Sí, sí. Claro, amigo. Si eres heredero al trono, entonces eres el príncipe, ¿no? Algo así. Bien. Mi príncipe. Nosotros nos retiramos. Sí, sí, sí. Pero antes de que se vayan, quería saber si me podrían ayudar a encontrar a mi perro culazo. No puedo creerlo. Yo te ayudo. Tú no ayudarás en nada. ¿Qué? Escucha, mi estimado Andy. No sé de dónde eres ni por qué dices tanta pendejada. Pero nosotros nos vamos. No, señor. Yo sé que puede sonar a una tontería. Pero tengo un perro de color cafecito más o menos. Rubio. Tirando a paja. Y se llama culazo. Estaba inmóvil en la esquina y tiene una navaja en... ¿Ese era tu perro? Eh, a huevo sí. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos desde la Ciudad de México para ver a ese perro. No sé dónde es la Ciudad de México, pero suena lejos. Antes era Distrito Federal. Ahora suena más lejos. Somos fabricantes de memes. Meme makers, nos dicen. Y tu perro era lo que estaba de moda. Así que veníamos a tomar fotos para hacer memes. Aunque yo digo que era mejor robar unas fotos de internet y ya. Nosotros no robamos nunca. Tú no. ¿Alguien vio a dónde fue mi perro culazo? Si quieres te lo busco, papi. ¡Ya! ¿Qué? No sabemos dónde está tu perro. Cuando llegamos había desaparecido. La señora del puesto de semitas nos dijo que un tipo con traje se lo llevó. ¿A dónde? Supuestamente el tipo de traje entró a la tienda a comprar semitas. Es que nadie se resiste a las semitas. Cuando era niño siempre me compraban mis papás. Recuerdo una vez que me compraron y... ¿Esto es parte de la historia? No. Claro que no. Lo siento. El tipo de traje iba a llevar a tu perro a la perrera del centro de Puebla. ¡Genial! ¡En marcha! ¿Qué haces? Estoy esperando a que me guíen hacia allá. No te vamos a llevar hacia allá. Nosotros debemos volver a la Ciudad de México. Podríamos acompañarlo. No, no podríamos. Si de verdad es su perro, entonces podremos tomar las fotos de primera mano. Hija, entiende. Los memes no es un negocio. Ni ser tiktoker. Ni modelo de Instagram. ¡Quiero esas fotos! Además, nos podría contar más acerca de su pueblo y ese reinato. ¿Qué? Podría ser yo la reina, ¿no te parece? Estoy escuchando eso, ¿eh? Lo siento. Disculpa, Andy. No podemos ir contigo. Pero, ¿te parece bien si te pedimos un Uber? Un Uber está perfectamente. Aunque es un nombre muy extraño para un caballo, lo tomaré. Un Uber no es un caballo, hijo. De verdad, cada pendejada que dice supera la anterior. ¿Qué es un Uber? Ya lo estoy pidiendo. Llega en tres minutos. ¿Qué puntuales son los caballos aquí? Escucha. El Uber te dejará exactamente fuera de la perrera. Solo debes entrar y pagar la fianza de tu perro y listo. ¡Genial! Supongo que aceptan sal como pago, ¿no? Y se sigue superando. ¿No? Ya nos vamos. Lo siento. Ten suerte encontrando a tu lindo culo. ¿Qué? Adiós. Se nota que tienes hambre. Toma. ¿Qué es esto? Una semita de milanesa de pollo. Oh. Genial. ¡Suerte! Y aquí continúa la aventura del recién desterrado Andy. Quien parecía haber quedado a la merced. Pero ahora tiene una nueva misión. Rescatar a su perro y recuperar su navaja para poder volver a Morán a ser el gran rey. Te digo que cada pendejada es más grande. Ahora está hablando como narrador de película. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.